Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado llamado, pero no he ignorado y mucho menos con este peculiar video porque no estoy en mi setup, no estoy en mi lugar de grabaciones me he dado un tiempo, aquí he encontrado un pequeño espacio acá en mi trabajo y quiero pronunciarme acerca sobre la noticia del día, la noticia del momento, de los creadores de los creadores de subir los precios a los videojuegos uno, de los creadores del DualSense H me suena al navegador de Microsoft, bueno de los creadores del SSD mágico bueno, 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 de los creadores del 8K en la caja impresa de los creadores de los tornillos para poner en la base a la consola bueno, de los creadores del mando que tiene que soplarse bueno, si es verdad, es verdad, por eso dice sopla mando llega, World Premiere la subida de consolas de nueva generación 50 dólares más uno se pregunta, ¿no? hoy cuando las consolas van pasando un tiempo determinado, ¿no? lo que uno espera es este... una bajada de precio o una nueva versión una nueva versión de consola Slim, qué sé yo, ¿no? pero no 50 dólares más va a costar ahora creo 550 dólares eso significa que si tú estás pensando en comprarte la consola ahora bueno, mano es mejor que no se enteren los vendedores de polvos azules o los comercios independientes y cómprala ya si quieres comprarte la coxilesca PlayStation 5 cómpratela ya porque se van a enterar de repente no se han enterado y en el transcurso de los días esto va a subir de precio la consola va a subir de precio y si ahora estaba entre 1200 soles por así decirlo creo que era el precio aquí en los comercios independientes y en algunos rectales también habían adoptado ese precio pues automáticamente subirá 50 dólares 50 dólares más que lo creo creo que llegaría de 3400 a 3500 soles y eso de 3400 a 3500 soles precio nuevo muy 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 entonces lo normal sería lo normal sería que con el discurso del tiempo las cosas bajen pero no sucede en el universo de PlayStation no sucederé 50 dólares más hace poco hice un video de los de los aciertos de PlayStation aciertos mandar el mando el mando H inclusive tiene un nombre del navegador de Microsoft increíble bueno la verdad le hace publicidad a Microsoft gratuita ¿no? H un mando que la verdad no tiene supuestamente dicen que es Elite pero yo la verdad no lo veo absolutamente nada no le veo hasta ahora algo bueno algo positivo y de ahí me vienen con con la subida de precios de la consola la goxileca PlayStation chico yo la verdad no entiendo que está pasando con 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 Sony no entiendo que está pasando con Chony y Padrastro Chony ¿por qué nos has abandonado? ¿por qué has subido los precios? yo estaba juntando centavito por centavito ya iba a comprarle al señor de la tienda Padrastro Chony ¿quién me va a dar esos 50 dólares? bueno bueno esto es una noticia lamentable recién salió hoy en la mañana los agarro a todos con los pantalones abajo 50 dólares 50 dólares ¿qué es esto? y ahora ¿cómo compro mi consola mi goxileca PlayStation 5? bueno y la gente se quejaba ¿no? está muy cara la consola está muy cara la consola ahora va a estar más caro ahora va a estar más caro ahora viendo la calidad precio ya era muy caro para lo que ofrecía PlayStation 5 3200 soles ¿verdad? algo así ya era demasiado caro porque no es una consola de nueva generación su materia prima es de la peor es de la peor para ponerla de forma horizontal digo vertical por ejemplo de forma vertical hay que ponerle una base tiene que venir con un desarmador y no viene con un desarmador entonces yo creo que es una consola que no vale la pena tanto dinero y ahora hay que invertir 50 dólares más entonces me parece realmente lamentable en cambio si nosotros vemos a la competencia la serie CX y que la comparación obviamente hay que hablar de comparación es una consola premium es una consola de verdad es una consola de nueva generación inclusive en el empaque es una consola que tiene todos los requerimientos técnicos de tecnología de punta de consola de videojuego de la actualidad para muestro un botón el Quick Resume además además las políticas pro usuario el Game Pass vemos la consola de Playstation 5 políticas antiusuario suben el precio en la consola es decir adiós papa mía que estamos haciendo que está haciendo Playstation se dispara los pies en estos momentos bueno controles daños controles daños el Damage Control Damage Control que va a hacer Sony en estos momentos ha subido el precio sin todo ni son en la mañana te ha agarrado con el pantalón le ha caído le pasó 50 dólares de donde sacó plata bueno aparentemente llegaría un evento en septiembre creo que es el 9 algo un rumor hay un rumor un rumor y en ese evento pondrían el parche te sacarían el VR2 que nadie ha pedido un preciote te sacarían las características del del control el DualSense Age 2 te sacarían el jueguito de Ragnarok el God of War el supuestamente el de consolas bueno con eso taparían y ya nadie hablaría del precio ahora ese sería el control del año el control del año se daría de acá dos semanas y ya nadie se acordaría de la subida de precio o sea eso todo ya está planificado por Padrastro Padrastro y Sony tonto no lo es Padrastro y Sony tonto no lo es y cuando tú vayas a comprar oiga la vez pasada vino el video de Siu Gamer que estaba 3200 dólares en la consola no, está 3500 no, está 3600 o sea pero es Playstation ah bueno toma mi dinero toma mi dinero Playstation quiero el el DualSense Age ¿cuánto sale? el VR2 ¿cuánto sale? el God of War Ragnarok en noviembre wow bravo bravísimo entonces todas esas cositas va a ser el control del año en septiembre según los estadistas los expertos en la finanza y todas estas cuestiones dicen no va a ser media en la compra de una Playstation no, 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 no mínimo va a ser la gente va a seguir comprando la gente va a seguir comprando no pasa nada si cuéntalo haré más si cuéntalo haré menos no te hace rico no me hace pobre dice Padrastro y Choni no pasa nada bueno vamos a ver cómo repercute todo esto y ¿cuál sería la respuesta de Microsoft? hay otro rumor otro rumor sí, sí, sí otro rumor el cual dicta que la Series X podría subir de precio pero la Series S bajaría de precio la X subiría y la S bajaría por lo tanto colocaría a la consola Series S como la más barata siendo de una nueva tecnología de nueva generación y estaría siendo la más pedida con una bajada de precio son rumores son rumores nada está confirmado bueno ahora sí me despido eso ha sido todo noticias lamentables si estabas juntando tu sentadito ya fuiste agrégale 50 dólares más pero tranquilo que como Menin Black te van a poner ahí el lapicito este con la lucecita y se te va a borrar todo porque en septiembre viene el evento de PlayStation y con eso se borra todo controles de años a la semana para más información del mundo que te pasó en el videojuego no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook en el Instagram en el Twitter y en el TikTok yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video